Hola, Alexandra. Hola, soy Linda, soy Lilei. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal su fin de semana? Hola, soy Lilei. Hola, soy Zúñiga. Creo que a ustedes les voy a llamar por su apellido. Lilei y Zúñiga. Hola, José. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Carlitos. Hola. Hola, Samuelito. Bienvenido. Hola, mis amores. Espero que estén súper bien el día de hoy. ¿Sí? Hola, Evangeline. ¿Cómo estás? Bueno, ahorita en un momentito vamos a empezar. Sí. En este momento vamos a usar nuestra pizarrita Montessori, ¿se recuerdan? La que les pedí desde el viernes. Ahorita la vamos a usar, ¿sí? En lo que se unen sus demás compañeritos. Preparen su pizarrita, ¿sí? Para empezar el día de hoy voy a necesitar que tengamos nuestra pizarrita, ¿ok? Todos con su pizarrita aquí, en frente de sus pantallas. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver sus pizarritas. Si me las pueden enseñar, súper. Si no, no hay ningún problema. Vamos a ver por aquí. ¡Muy bien, Zoe! ¡Qué linda tu pizarra! Vamos a ver por aquí, Vanessa. Vamos a ver. ¡Hola, Joaquín! ¡Bienvenido, mi amor! Va, para los que aún no estábamos enterados, yo el día viernes, antes de terminar la jornada, les escribí en modo que vamos a usar una pizarrita sensorial Montessori. Ahorita lo que vamos a hacer, amor lindo, es usar nuestra pizarra, la pizarra sensorial que les pedí para el día de hoy, porque la vamos a usar mucho en matemática, para la identificación de números. Les recuerdo, Montessori nos invita a que el material sea sensorial y manipulativo. Entonces, por eso es que les pedimos con mis... ¿Les pedí yo? La pizarra sensorial. Bien, mis amores, vamos a empezar. Los que aún no tenemos nuestra pizarra, háganlo en el cuaderno. Después de saludarnos, de habernos dicho cómo estamos, en este momento los voy a silenciar, ¿sí? Vamos a hacer silencio. Ahorita les digo, ya están silenciados. Mira, el día viernes yo les solicité a ustedes, por medio de Edmo, que esta semana y de hoy en adelante vamos a empezar a usar una pizarra sensorial, ¿sí? Es una pizarrita, es una bolsa de Ziploc o una bolsa plástica y adentro le vamos a poner material manipulativo fino, anisillo, harina, azúcar, arena, lo que ustedes tengan para que lo usemos como pizarra. Y sea su dedito el marcador, ¿sí? Para que lo puedan hacer así. Vean, eso lo hacemos porque es una actividad que, sensorial quiere decir nuestros sentidos, mi amor, es una pizarra que nos ayuda, tanta motricidad, los dedos, ya que metemos tesoros y nos invita a usar el material sensitivo y manipulativo, o sea que lo podemos tocar, ¿ok? Bueno, si no tenemos pizarrita, vamos a usar por hoy el cuaderno, pero sería excelente que tengamos nuestra pizarrita para el día de mañana, ¿sí? Sí, para el día de mañana sí necesito su pizarrita, hoy, perdonaos, pero mañana sí necesito su pizarrita, por favor. Bueno, vamos a ver el chat por última vez. ¿Y si tenemos la pizarra? Vamos a usar la pizarra, si usamos la pizarra, usamos la pizarra, si no tenemos pizarra, usamos cuadernos, ¿sí? Sí, ahorita lo vamos a usar, mi amor lindo. Bueno, en este momento vamos a estar silenciados, silenciados con permiso, por si tenemos alguna duda. Bueno, ya estamos silenciados, mis amores lindos, ahorita nadie puede hablar, ¿ok? Empecemos. Ustedes recuerdan que desde primero primaria han estado viendo los números desde... Se escucha muy bajo, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Me cuente si ya soy. Vean, desde primero primaria ustedes han estado viendo lo que son los números. ¿Ok? Los números desde el cero, el año pasado creo que los vieron hasta el nueve mil, etc. ¿Hoy sí saben? Muy bien. Vean. Hoy vamos a recapitular lo que hemos estado viendo de los números, tanto en primero, en segundo, y este año en tercero tenemos que ver los números hasta el millón, pasándonos de el millón, ¿sí? Y los que no tengamos la pizarrita en su cuaderno me van a ir escribiendo los números. El primer número que vamos a recordar es el cien. Está súper fácil. Es el cien. Recordemos que el cien tiene un uno y dos ceros. Ustedes con su dedito van a irme haciéndolo en su pizarra. Es malentiendo. Dime. Dime, mi amor. Es malentiendo. Vean pues, lo voy a repetir. Lo que no tiene. La pizarrita en su cuaderno. Así es. Sí, mi amor. Los que no tienen pizarrita lo van a hacer en su cuaderno dibujado, ¿ok? Y los que sí tengan la pizarrita sensorial vamos a hacerlo ahí mismo. No va a ser necesario que me lo enseñen porque si levantan y me lo enseñan se va a borrar. Yo lo voy a ir colocando en pantalla para que ustedes vayan recordando los números, ¿sí? Chicos, es importante que seamos puntuales a la hora de conectarnos porque así podemos escuchar las instrucciones. Las voy a repetir por última vez para que estén enterados los que acaban de entrar. Vean. Vamos a usar ahorita la pizarrita sensorial que les pedí el viernes en el modo. Yo se los publiqué desde el viernes, ¿cómo hacerla, qué tiene que llevar, etcétera? Porque el día de hoy en adelante vamos a empezar a usarla. La vamos a usar en matemáticas, ¿sí? Así que los que tengan hoy su pizarrita, hoy la vamos a usar. Los que no la tengan, vamos a trabajar en el cuaderno. Esperando que el día de mañana, mis amores lindos, ustedes ya tengan lo que es su pizarrita sensorial. Para que así trabajemos juntos. Recordemos que vamos a trabajar con Montessori. Montessori nos invita a que el material sea manipulativo, sea sensorial y sea vivencial. Bien, vamos a empezar. Bien, Jacob. Correcto. Vamos a hacer el número 100. Ustedes ahorita con su dedito van a hacer el número 100 en su pizarrita. Los que no tenemos pizarrita ya saben que en el cuaderno dibujado, con colores o con lápiz, no pueden usar lapicero en matemáticas. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el número 100. Recordemos, 100. Bueno, están silenciados para que puedan escuchar. Ahorita es el 100. 100. Tenemos que reconocer el nombre con el dibujo. Esta es la manera en que se escribe el 100. Bien, ahorita lo van a hacer en su pizarrita. Uno, cero, cero. Es el número 100. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero es un repaso. Es para refrescar nuestra mente de elefante. ¿Ok? Este es el 100. Ahorita lo van a hacer en su pizarrita. En este momento vamos a hacer el 200. Recuerden que a partir del 200 vamos a llamar al primer número por su nombre. No te preocupes, añe la linda, por su nombre. Y los otros dos se van a decir 100. Dos, cientos. Dos, cientos. Primero digo el primer número. Y los dos ceros se van a decir cientos. Esto solo es cuando empezamos a contar del 200. Dos, cientos. Dos, cientos. Está fácil. Háganlo en su pizarrita mientras yo lo voy pronunciando. Dos, cientos. Dos, cientos. Bien, vamos a ir con el siguiente número. El siguiente número es tres, cientos. Los dos ceros juntitos se dicen cientos. Tres, cientos. Hagámoslo en nuestra pizarrita. Tres, cientos. Tres, cientos. Bien. Después de haberlo hecho en nuestra pizarrita, borramos y nos toca el siguiente número. Cuatro, cientos. Cuatro, cientos. Vamos en orden, ¿sí? Recordemos que los números van a llevar un orden. Yo sé que ustedes ya se saben los números, pero esto es una recapitulación, ¿sí? Para refrescar nuestra memoria. Cuatro, cientos. Cuatro, cuatro, cientos. Cincocientos. Con dos ceros. Ojo. El siguiente número no le puedo llamar. Cincocientos. No, no se llama cincocientos. Se llama quinientos. Quinientos. Nuestra excepción va a ser el quinientos. No se va a escribir cincocientos. Cincocientos. No, quien le escriba eso le vamos a ir a hacer cosquillas. ¿Ok? Cincocientos. No, así no se dice. Quinientos. Hagamos el quinientos en nuestra pizarrita, mis amores, por favor. Quinientos. Quinientos, ¿así ven? Bueno, después de haberlo hecho, borramos nuestra pizarrita y volvemos a escribir. Ahora nos toca el seiscientos. Escuchen, aquí ya se vuelve a decir el primer número en su nombre original. Seiscientos. Seiscientos. Hagámoslo en nuestra pizarrita. Seiscientos. Seiscientos. ¿Ok? Seiscientos. Hago el seis con los dos ceros. Seiscientos. Aquí está en mi cuadrito por si ustedes desean verlo. ¿Ok? Seiscientos. Seiscientos. Muy bien. Después de haber hecho este número, borramos pizarrita y hacemos el siguiente número. El siguiente número es sete. Sete. No es siete. Sete. Cientos. Sete. Cientos. Con dos ceros. Recordemos cuando decimos cientos, son dos ceros. Sete. Cientos. Hagámoslo en nuestra pizarrita. Sete. 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 Cientos. Con nuestra pizarrita hacemos el setecientos. ¿Sí? Sete. Cientos. Cientos. Si su pizarrita se les dificulta que dibujen los números, usen la parte del borrador de lápiz, porque si usamos la punta, se va a romper la bolsita, si ustedes tuvieran bolsita. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer así, pero si tienes la oportunidad, escucha, Vanessa, si tienes la oportunidad de sacar el talco de la bolsita y ponerlo en un plato, estaría excelente, ¿sí? Solo si tienes la oportunidad y no se mancha tu área de trabajo. ¿Ok, mi amor? Bueno, vamos a continuar. Ahora nos toca el ochocientos. Escuchen bien. Ochocientos. Escribo el ochocientos. Ocho. Escribo el ochocientos. Ochocientos. Está fácil. Yo sé que ustedes son súper inteligentes y ya lo saben. Vamos a ir dibujando esto en la pizarrita o en su cuaderno, como ustedes lo tengan. Ochocientos. Ochocientos. Ya lo escribimos. Borro mi pizarrita. Y paso al siguiente número, que es novecientos. Este no se los voy a enseñar. Ustedes lo van a hacer solitos. Escuchen. Escuchen. No ve. No se dice nueve. No ve. No ve. Cientos. No ve. Cientos, mis amores lindos. No ve. Cientos. Nueve y dos cientos. Ahí estamos viendo los números de cien en cien hasta el novecientos. Es importante que ustedes reconozcan estos números tanto como en su nombre y como se ven gráficamente. Si ustedes saben, identificar los números gráficamente y en letras o por su nombre está súper fácil. Bien. Muy bien. Eso es lo que ya la mayoría está terminando. Ahora vean. Vamos a empezar a ver del mil. ¿Sí? Mil. A partir del mil, los números ya se les agrega otro cero. ¿Ok? Se los voy a colocar ahora en mi pizarra mágica. ¿Ok? Permítanme. Pero, vamos a preguntar por qué se les dice así. Vean, mis amores. Ustedes saben que este número se le dice mil. Y cuando ya tienen tres ceros, se les agrega una coma. Si usted no me va a escribir la coma en un número que empieza del mil hacia arriba, yo se lo voy a colocar como mal. Porque la coma va a ser un signo muy, muy importante en matemática y en los números. ¿Sí? La posición de la coma juega un papel importante. ¿Sí? Que jamás se les vaya a olvidar la coma. Porque voy a estar viendo mucho lo que es el uso de la coma. ¿Y en qué posición? Para poder revisar los números. José Marco, los números. Mi amor lindo, si tú tienes tu pizarra, tienes que dibujarlos en tu pizarra. Pero si no tienes tu pizarra sensorial, hazlos en tu cuaderno. Yo esta pizarrita se la pedí desde el viernes por el mod. Si no la tienen hoy, no hay ningún problema. Mañana la vamos a seguir usando. Es más, en el transcurso de esta semana la vamos a estar usando. Es importante que sea pizarrita sensorial. ¿Sí? Sensorial. Porque Montessori nos invita a que el material sea manipulativo, sea sensorial y de la vida cotidiana. Sí, Ángela, me puedes preguntar. Bien, mis amores lindos. Ahora vamos a ver el dos mil. Vean cómo es el dos mil. Yo sé que ustedes saben, pero les quiero recapitular, como les recuerdo. Dos mil. Mis amores lindos. La coma se va a decir mil. A partir del dos mil hasta arriba. ¿Ok? Ahorita, José Marco, los números que yo estoy haciendo en mi pizarra, ustedes lo van a hacer en su pizarrita sensorial. Ahorita no estamos usando cuadernos si tienes pizarra. ¿Ok? Ahorita nuestra pizarrita. Dos mil. Se borra, ¿sí ven? Con la manita o lo mueves así. Dos mil. Vean, mis amores. A partir, cuando ya hay una coma, van a llevar tres ceros. Dos mil. La coma se va a decir mil, mis amores lindos. Que nunca se les olvide. La coma se dice mil. Dos mil. El primer número se lee normal. Si aquí hay un dos, le digo dos. Si aquí hay un tres, le digo tres. Si aquí hay un cuatro, le digo cuatro. Si aquí hay un cinco, le escribo un cinco. Y la coma siempre se va a decir mil, cuando hay una coma. Dos mil. Con la comita. Dos mil. Dos mil. Dos mil. ¿Ya lo hicieron en su pizarrita? Si ya lo hicieron, dos mil, lo borran, le hacen así con la manita. Como es sensorial, está súper fácil borrar. Dos mil. Dos mil. Ahora, vamos con este número. Este número se dice tres. El primer número se lee normal. Tres mil. La coma se lee mil, cuando solo existe una coma en el número. Tres mil. Háganlo en su pizarrita. Y si no tenemos pizarrita en nuestro cuaderno, lo vamos a dibujar. Con colores, puede ser. No pueden usar lapicero. Por favor, gracias. Tres mil. Al mismo ritmo que ustedes vayan dibujando los números, por favor, vayan diciendo el nombre. Así asociamos lo que es el nombre con la representación o cómo se hace. Es una manera más práctica de poder memorizar y aprender los números. Tres mil. Tres ceros. Tres mil. Bien, estoy viendo que algunos ya lo estamos haciendo. Solo diganme con su carita, sí, mis, ya lo hice. Y ya lo repetí conforme usted lo está diciendo. Recuerden que ya están silenciados. Yo no voy a escuchar lo que ustedes me dicen ahorita. Ustedes pueden repetirlo en casita. Tres mil. Así como dice la mis. Permítame. Gracias. Bueno, ahora nos toca el cuatro mil. El cuatro mil. Está súper fácil. Cuatro mil. Y lleva tres ceros. Cuatro mil. Hagámoslo en nuestra pizarrita. Cuatro mil. Cuatro mil. ¿Ok? Ahora nos toca el cinco mil. A diferencia del quinientos. El quinientos se dice de manera diferente. No se puede decir cinco nientos. Quinientos. En este caso, como ya estamos hablando en cantidades de mil, aquí sí se va a decir cinco mil. Aquí sí. ¿Ok? Cinco mil. Cuando solo tiene una coma. Hagan el número cinco mil en su pizarrita o en su cuaderno. Cinco mil. Cinco mil. Recuerden que es una coma. No es un puntito. No es una rayita. Es una coma. Lleva cabecita y colita. Muy bien. Muy bien, Jacob. Estoy en la que estás trabajando. Muy bien. Después de el cinco mil, de mil en mil, va a seguir el seis mil. Se va a decir igual. Seis mil. Hagamos juntos el seis mil. Seis mil. Seis mil. Seis mil. Seis mil. Seis mil. Sí, mis amores lindos. Yo sé que ustedes son súper pilas, son el grado más pilas que tengo. Correcto, José Marco. Se utiliza la coma. Seis mil. Aquí juega un papel muy importante lo que es la coma. Si ustedes no colocan la coma en los números, ya utilizando millares y millones, yo voy a colocar ese número malo. Tenemos que empezar a usar comas de manera correcta. Bien, seis mil. Después pasamos al siete mil. Muy bien, Jacob. Siete mil. A diferencia, cuando tiene tres ceros, se dice setecientos. Ahora se dice siete mil. Recuerden que en la coma se va a decir mil cuando solo hay uno. Vayan diciendo el nombre y vayan diciendo lo que es hacer lo que es la representación gráfica. Siete mil. Después del siete mil, vamos a hacer el ocho mil. Muy bien, Jacob. Muy bien. El ocho mil. Te felicito. También a José Marco. Correcto. Sigue el ocho mil. Ocho mil. Ocho mil. Ocho mil. Ocho mil. Después del ocho mil, va a seguir el nueve mil. Nueve mil. Muy bien, como les digo, yo sé que ustedes ya lo saben, pero es muy bueno recordar y refrescar nuestra memoria de elefante. ¿Qué? Nueve mil. Ricardo, qué hermoso. ¡Nueve mil! ¡Nueve mil! ¡Nueve mil! Nueve mil. Después del nueve mil, va a seguir el diez mil. Recuerden. Recuerden que los números llevan un orden. Si yo digo dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil, once mil, mil, doce mil, doce mil, trece mil, catorce mil, quince mil. No te preocupes, amor lindo, el día de mañana la puedes tener, aún tienen chance de hacerlo hoy. No te preocupes, Richie, toda la vida tiene solución. Sigue el diez mil. Recuerden que después del nueve sigue el diez. No sigue un millón, mis amores. Diez mil. No me puedo saltar los números. Después del nueve sigue el diez. Diez mil. La coma se dice mil cuando solo hay una coma y hablamos en números de millar. Diez mil. Diez mil. Once mil. Recuerden que ahorita los estamos viendo de mil en mil, no de uno en uno. Porque si los vemos de uno en uno, uff, es un gran procedimiento y lleva un montón de números. Ahorita lo estamos viendo de mil en mil. ¿Ok? Diez mil. Once mil. Doce mil. Te faltó un cero, Jacob. Doce mil. Trece mil. Catorce mil. Ahorita le voy a dar el espacio, mi amor lindo. Quince mil. Quince mil. Dieciséis mil. Diecisiete mil. Dieciocho mil. Diecinueve mil. Veinte mil. Veintiún mil. Veintidós mil. Vean. Y así van a ir haciendo los números de mil en mil. ¿Ok? Se van a decir como de contar del cero al cien. Siempre. ¿Ok? De eso no se preocupen. Pero la coma juega un papel muy importante. ¿Me lo tiene que ver por Messenger? No, mi amor. Hoy estamos practicando. Vean pues. Préstenme mucha, mucha atención. Les voy a dar instrucciones sobre algo. Ustedes, hoy en Edmodo, cuando yo publique el link, escuchen mis amores lindos. En el link que voy a subir a mediodía, el día de hoy, les voy a subir lo que es una hoja de trabajo para que ustedes la impriman. Y mañana la hacemos juntos. No la tienen que hacer de tarea. No me la tienen que enviar por Messenger todavía. Mediodía, esa hoja que yo les voy a subir a Edmodo hoy a mediodía, ustedes la tienen que tener para mañana impresa aquí en Matemática. Sin hacer. No la tienen que hacer. La vamos a hacer juntos porque yo quiero explicarles lo que es el procedimiento, el nombre de los números. ¿Ok? Yo se las voy a publicar hasta mediodía. Si usted no tiene impresora, puede dibujar la hoja de trabajo en una hoja aparte. La puede pasar a mano. Como ustedes seen. Si, en un caso, por ejemplo, si yo no tengo impresora, veo la hoja, la copio en una hoja aparte a mano. Lo puede hacer así. Si, no es necesario que, si no tengo impresora pura, por obligación, por decirlo así, por obligación tenga que imprimirla. Si usted la puede hacer a mano en otra hoja, súper. Lo que necesito es que no haga esa hoja. La vamos a hacer juntitos el día de mañana. ¿Sí? Yo la voy a subir hasta mediodía. Y, por favor, para mañana sí voy a necesitar la hojita y la pizarrita. Si usted tiene dudas de cómo se hace la pizarrita, yo la publiqué en Edmodo el día viernes para que pueda regresar a la publicación y leerla. ¿Ok? Así que ya nos quedan menos minutitos. Les voy a activar el micrófono por si tenemos algún comentario. ¿Ok?